Hola para todos, como siempre la gloria y la honra de Dios, gracias a ustedes por el apoyo. Hoy les enseñaré a hacer estos hermosos aretes utilizando materiales que podemos tener en casa. Espero que les guste, no siento más, les doy la bienvenida a la Casa Urma Anualidad. Yo soy Ana, vamos con el paso a paso. Tengo dos cuadrados de 7 x 7 cm, pero ustedes lo pueden hacer más pequeño si desean. Voy a lijar, como ven, en diagonal ambas piezas. Y también sus bordes. Esto es con el fin que cuando esté pegando el material que voy a utilizar o que lo vaya a pegar entre sí, se peguen fácilmente y no se me vayan a despegar con el tiempo. Pinto uno de los cuadros de blanco y dejo secar muy bien. Después de dejar secar la pieza, voy a aplicar color dorado y dejo secar muy bien porque el cartón se humedece. Para estos aretes también haré la técnica de decoupage. Bueno, aquí ya está la pieza. Voy a aplicarle lo que es pegamento blanco para un solo sentido, como ven. Y después volteo la pieza y coloco el pincel. Es que no sé cómo decirle. Bueno, como ven, que no quede el mismo sentido aplicado el pegamento. Esto es para generar la técnica del falso craquelado. Ahora, antes de que esto seque, vamos a poner lo que es la pintura blanca. Debe ser bastante gruesita la capa. Y repito el mismo paso, pero al contrario. Van a ver qué hermoso queda este craquelado. Dejamos secar a temperatura ambiente o podemos ayudarnos con la pistola de calor o un secador. Miren qué hermoso cara, qué lado quedó. El siguiente paso, voy a marcar por la parte de atrás una línea en diagonal para cortar. Cortar, tiene que ser por detrás, ya que pues la pieza está pintada y no la quiero pues manchar. Después de recortar ambas piezas, voy a hacer decoupage. Debo de medir que queden pegadas iguales a ambas piezas. Aplico el pegamento blanco y después de que haya pegado, que haya secado un poquito, porque ustedes saben que las servilletas se humedecen mucho. Retiro lo que me sobra. Miedo que el diseño me dé. Miren qué hermoso estos aretes. Ya pues el siguiente paso con pintura blanca. Voy a rectificar el tono en los lados, que no se quede viendo el color del cartón. Voy a aplicar pegamento blanco para barnizar y sellar. Pero antes de que seque el pegamento, voy a agregar esta escarcha color naranja, naranja o zapote. Voy a forrar también la parte trasera de mis aretes. Hago unos cortes en cada extremo de la pieza. Aplico pegamento. Esto lo conocen como tela quirúrgica. Voy a colocar un bastón en el centro. Ahí es donde voy a colocar lo que es la argolla y el anzuelo. Aplico buena silicona sin llegar a los bordes, porque cuando cierre la pieza, la silicona se puede desbordar y mancharme los aretes. Espero que les esté gustando. Bueno, aquí cambió un poquito la tonalidad porque ya estamos en horas de la tarde, pero igual se aprecia muy bonito. Bueno, como les dije, la argolla y el anzuelo. Y ya tenemos estos preciosos aretes fáciles y con materiales que tenemos en casa. Podemos hacer para vender, regalar o para usarlos nosotras mismas. Espero que les haya gustado y si Dios nos lo permite, nos vemos en un próximo video. Gracias. Ah, y una cosita. Deben de colocarle peso porque el cartón se dobla. Ahora sí, nos vemos.